Cuando te hablo de money When I wake up, thank God for life Ahora cuando me ves When I wake up, thank God for life No matter why you try, try, try You can never be me, never I, I, I Keep fettin' from the side, side, side Make me take this blood clot worldwide Never had to pretend, ten, ten I'm a five-time suit, that's a ten, ten, ten Never ever beg friend, friend, friend If they not with me, me no worry about them Whoa, blind man can see it Whoa, so every day I repeat it, I say Cuando te hablo de money Tú te haces pa' acá Cuando yo no tengo na' Lookin' in the mirror, I say bitch, I'm the best Best, 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 best Cuando me ves Best, 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 best Bitch, I'm the best Best, 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 best Way too best, 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 best Fuckin' shit Solo llámanse y lo quiera Cuando tengo money, tengo lo que quiera No hacen falta, amigo, la cartera con papera Me sobran las botellas, tengo a la más bella Cuando ando pobre no se asoma ni la fea Los panas no aparecen si no hay pistos pa' la peda Nadie me contesta, hasta del grupo me bloquean De guapo paso feo y con un feo nadie friega Son unos descarados, ahí ven si me la pelan Ya vi que son ladeados, por eso la cautela Andando en presumido, mantenido sanguijuela De ahora en adelante, si uno se ve cuelando Best, 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 best Cuando me ves Best, 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 best Bitch, I'm the best Best, 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 best Way too best, 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 best 450 on the necklace I know you like it rough, fuckin' reckless The way you lick it up, you gon' make me fall in love Baby, you gon' make it hard for the next, bitch Ya I'm the best, 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 best That's your boyfriend, I ain't impressed, press Baby, want your body pop the top off your chest Work that body, throw your ass on the bed Baby, what's the message in the bottle? And we lit tonight, don't worry about tomorrow When she with me, she feel like she hit the lotto And when I walk out the teams, they gon' follow Bitch, ya I'm the best, 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 best Way too best, 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 best Bitch, I'm the best, 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 best Way too best, 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 best